Más de la persona, a ver qué onda Yo Trasando así mi historia me puse de pie Alcé la vista hacia el cielo preguntándome un porqué Por qué tropiezo con las mismas piedras que ya tropecé en el camino He pensado seriamente acerca de mi destino A fin de encontrar cada huella de mis pasos Haciéndome más fuerte al encontrar mis fracasos Amor, dolor y amistad ya son sólo retratos Colgados en la pared de la casa del olvido No hay nada que hacer cuando la autoestima sigue arriba Y los bolsillos están quebrados En un rincón con una libreta en mano Echa a volar mi mente para seguir narrando Las personas que se van dejan su esencia en tu pasado Y por qué si todo pasa aún la sigues recordando El cuerpo sigue de pie cuando el corazón está apagado A pesar de todo sigo caminando firme y con coraje Trayendo conmigo los instrumentales suaves que hacen que viaje Pasé por ciudades grises sin color en su paisaje Cuando el amor de humano era igual a fraude Sigo inmune a la soledad por ser cobarde Me faltó valor para aferrarme a lo que más quise Y hoy viendo mi piel por fuera sólo encuentro cicatrices Sólo encuentro cicatrices Recuerdos de mi presente, cenizas de mi pasado Odio y amor en mi historia a la cual estoy narrando Tratando de sacar a flote heridas del corazón Como luchar contra todo si no existe una razón Y aunque al final todo se ve oscuro al final siempre sale el sol en mi horizonte Después de nadar en contra la marea Le golpearé la cara a esta vida perra llena de mis insabores Con una infancia dura y bastante llena de rencores Acompañado de una tropa y pequeños renglones Que hacen que mi mundo fragüe No todo es como lo imaginé Al momento que se revientan todas mis ilusiones Para sanar heridas no hay mejor remedio Que hacer canciones coherentes No hablar de lo que tienes sino de lo que sientes Ando paciente Manteniendome día a día a la moda indiferente Me gusta ser libre Pues sentir vacío el cuerpo me hizo más inteligente Hip hop te seré fiel Eres el único que me entiende Gracias a mi gente La que me apoya en eso y me sostiene Hace que siga valiente Escondiendo mi cara Pero sosteniendo siempre La guardia al frente La guardia al frente Recuerdos de mi presente Cenizas de mi pasado Odio y amor en mi historia La cual estoy narrando Tratando de sacar a flote Heridas del corazón Como luchar contra todo Si no existe una razón Recuerdos de mi presente Cenizas de mi pasado Odio y amor en mi historia La cual estoy narrando Tratando de sacar a flote Heridas del corazón Como luchar contra todo Si no existe una razón Yo Venga banda